¡Güey! 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 ¡Papasitos! ¡Mueven sus manos! ¡Mueven sus manos! ¡Mueven sus manos! Esa niña que tiene en mis brazos que finge tener 20 años Esa niña que mire de dura, ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene bailando, voz de cara, serrisa y canto Esa niña que pasa con todo, en el aire vivir con tampoco eres tú Tú, 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 te quieras que seas tú Tú, 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 tú deseas Esa niña que cuanto me lleno, que te perda un montrino pecho Esa niña que te la cumpleo, que me quedas sienta en todo el sitio Tu o tu o tu Quieres que serás Tu o tu o tu Si tu no me sientes Serás tu serás Te quiero así Pequete y agradecidas Contraídas Nunca perdida, perdida, perdida Te quiero así Te quiero así Es una noche encima Contraídas 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 Oh